¿Qué tal? Mucho gusto. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar en este evento y poder tomar parte de él, platicando un poquito sobre lo que podemos hacer en AWS a través de los servicios del cómputo en la nube de AWS. Y como bien mencionaba, en esta ocasión voy a presentarles, a platicarles un poco de cómo hacemos análisis de información en AWS, qué servicios podemos utilizar. Vamos a simplificar un poco por cuestiones de tiempo, pero también vamos a ver una pequeña demostración de cómo poder hacer analítica, cómo poder extraer información, integrar esa información que muchas veces está en fuentes diversas, utilizando servicios de AWS. Una parte importante de lo que podemos hacer en AWS es que viene a democratizar el acceso a la tecnología y nos permite a la gran mayoría de las personas, sin necesidad de tener, por un lado, conocimientos tan profundos, porque los servicios de AWS abstraen mucha de esa complejidad. Y por otro lado, también sin tener que hacer una inversión que en esquemas tradicionales, pues, normalmente es una inversión importante, ¿no? Eso por la parte de analítica y por la parte de machine learning, también les voy a platicar un poco sobre esta oferta tan amplia que tenemos en AWS. Vamos a hablar de tres niveles diferentes o verticales o stacks tecnológicos que tenemos en AWS, dependiendo el caso de uso que se tenga. Y vamos a hablar específicamente de uno que se llama Recognition y sobre eso vamos a hacer una demostración de cómo entrenar un modelo de reconocimiento de imágenes utilizando este servicio de Recognition de AWS y concretamente una funcionalidad llamada Custom Labels. Eso es solamente una puntita y una parte de todo el iceberg que está por debajo, hay mucho más que se puede hacer con AWS, pero eso es también desde un punto de vista un tanto simple de cómo podemos sin mucha experiencia, de hecho, prácticamente sin una experiencia técnica en machine learning, poder entrenar un modelo que nos permita reconocer imágenes. Si tenemos la oportunidad de tomar parte de estos eventos en oportunidades subsecuentes, pues a lo mejor podemos ir profundizando más en otros servicios que ya requieren un poco más de capacidad técnico o de hands-on, ¿no? Entonces, bueno, pues nuevamente mucho gusto, muchas gracias y denme un segundo para compartirlos mi imagen. Los datos y es que sabemos de la importancia que tiene el análisis de información para nuestros clientes. En AWS se pueden implementar diferentes soluciones de análisis de información que incluyen desde la ingesta de la información, bien sea en archivos de texto plano, bases de datos, documentos, hojas de cálculo, hasta streaming de información, ya sea información que, por ejemplo, viene desde la web, imágenes o videos. Pasando por el almacenamiento en bases de datos o bien se puede diseñar un data leg basado en almacenamiento en S3, que es bastante costo efectivo y que puede servir como fuente de datos para la fase de procesamiento y análisis. Y ya en esta fase se pueden utilizar soluciones como, por ejemplo, Big Data, donde EMR, que es nuestro servicio administrado de Elastic MapReduce, puede ser una gran opción. O bien Redshift, que es nuestro servicio administrado de Data Warehouse. Ambos servicios permiten aprovisionar clústeres de forma eficiente, de tal suerte que no es necesario preocuparse por la administración de la infraestructura, ni tampoco siquiera por estimar el tamaño de la misma, puesto que se aprovisionan para hacer el procesamiento y después se pueden desaprovisionar. E incluso para poder analizar esta información ya procesada y utilizarla como ingesta para entrenar modelos de Machine Learning, a través de nuestro servicio SageMaker. Y les voy a hacer una demostración de cómo podemos integrar algunos de los servicios de AWS para construir una solución de analítica de información de forma simple y rápida. Básicamente lo que vamos a hacer en este ejemplo es tomar un dataset de información pública de COVID de México. Lo vamos a guardar en un bucket de S3. Después vamos a utilizar AWS Glue, que es el servicio de ETL que tenemos en AWS y a través de un proceso llamado Crawler. Lo que vamos a hacer es analizar la estructura de este dataset, inferir el esquema, para que a través de Athena podamos hacer consultas a él como si fuera una tabla de una base de datos relacional. A través de Athena podemos hacer estas consultas, podemos también crear vistas, etc. Y hay otro servicio que vamos a utilizar que no está en el diagrama, que es DataBrew. Y DataBrew no es un servicio, es una herramienta visual o gráfica que nos permite hacer operaciones de transformación de los datos. Podemos hacer limpieza, podemos hacer extracción de los mismos, podemos complementar la información, podemos eliminar filas que no son necesarias, podemos hacer un perfilamiento de información, e incluso podemos hacer uniones. Entonces, y para finalizar vamos a mostrar esa información utilizando Amazon QuickSight para generar un dashboard. Y finalmente vamos a ver cómo podemos publicar ese dashboard para que nuestros usuarios puedan accederlo. Entonces, pues vamos a la consola. Bien, para comenzar con nuestra demostración de analíticos, vamos a utilizar estos dos datasets. El primero es un archivo JSON que contiene casos de COVID en México. Este lo descargué de la página de datos abiertos de México. Y el siguiente es un listado de las entidades federativas de México con latitud y longitud que descargué de la página de Inegi. Estos dos archivos los he subido a un boquet de C3. Acá está el archivo JSON de los casos de COVID. Y aquí tenemos el archivo con las ubicaciones de georreferencia de los estados de México. Lo siguiente que vamos a hacer es movernos a la consola de Glue y vamos a configurar un crawler. Un crawler es un proceso que se ejecuta en Glue y es un ETL cuya misión es escanear el esquema de los datos que se encuentran contenidos en el boquet de C3. Entonces, aquí lo vamos a crear y lo vamos a ejecutar. Bien, ya terminó de ejecutarse este crawler. Entonces, ahora vamos a ver qué encontró. Nos vamos a la pestaña de base de datos y damos clic en la base de datos que configuramos en el crawler. Y aquí nos dice tablas en la base de datos de DemoCOVID. Y vemos que lo que hizo fue inferir el esquema de datos de los dos archivos que teníamos, tanto del JSON como del CSV. Y ahora si damos clic en alguno de ellos y le decimos ver datos, nos va a pasar a la consola de Athena. Athena es un servicio de AWS que nos permite consultar y ver en un esquema de tablas y de bases de datos aquellos esquemas que Glue pudo haber inferido. Entonces, aquí justamente ya ejecuté algún query y vemos que tenemos 101,000 registros en esa tabla. Lo siguiente que vamos a hacer es movernos a la consola de Glue Data Brew. Data Brew es una herramienta gráfica que nos permite, entre otras cosas, hacer limpieza, complementar información, eliminar información que no necesitemos, etc. Lo primero que tenemos que hacer aquí es configurar un dataset. Entonces, voy a venir aquí. Voy a buscar dentro de las tablas que ya se generaron en el catálogo de Glue. Vamos a dar en la base de datos y aquí tenemos casos. Le vamos a poner un nombre y le vamos a decir crear. Voy a crear otro dataset para la parte de los estados y su geolocalización. Y ya tengo creados los dos datasets. Ahora lo que vamos a hacer es dar clic en proyectos y vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ponerle un nombre. Un proyecto consta de una receta que va a ser la serie de pasos que vamos a estar ejecutando. Es decir, si vamos a complementar un campo, si lo vamos a renombrar, si vamos a eliminarlo, si le vamos a cambiar el tipo de dato, etc. Entonces, aquí voy a escoger dentro de mis datasets. Voy a tomar como base el primero que creamos, el de los casos. Voy a escoger aquí el rol. Recordemos que los roles son importantes. En este caso, este rol lo que hace es que le permite acceso a DataBrew para que pueda leer las tablas de S3. Entonces, ahí se está creando nuestro proyecto. Ok, aquí ya se creó nuestro proyecto. La primera vez demora un poco porque lo que hace es aprovisionar capacidad de cómputo, pero una vez que lo hace, el acceso es instantáneo. Lo que estamos viendo aquí es una muestra de los datos que tenemos en el dataset que escogimos, que en este caso es el de los casos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer son algunas operaciones. Esto lo vamos a dejar como está. Aquí ya tenemos separado el año, el mes, la semana. Ya tenemos un conteo de hombres, de mujeres, de casos confirmados, negativos y los que son sospechosos o no concluyentes. Lo único que vamos a hacer aquí es hacer un join. Aquí podemos hacer varias operaciones, como cambiar el nombre, podemos eliminar filas si es que estuvieran en nulo, podemos reemplazar valores, podemos crear otra columna a partir de una que existe, por ejemplo. Podemos quitar duplicados y todo eso a través de este asistente. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es, vamos a decirle que queremos hacer un join. Entonces, aquí vamos a escoger el dataset de estados. Ahí está. Entonces, lo va a desplegar y lo siguiente que vamos a hacer es indicarle a través de qué campo queremos que haga la unión y qué tipo de join queremos que haga. Entonces, aquí. Ahí está. Entonces, vamos a hacer un inner join. Y de la tabla A, que es donde están los casos, vamos a escoger entidad ID y vamos a ligarlo con clave entidad. Que sería el campo equivalente en el dataset de los estados. Y aquí nos muestra cómo quedaría. Vamos a decirle finalizar. Y lo que comentábamos es que cada uno de estos proyectos está constituido por algo que se llama receta, que es lo que está acá. Entonces, aquí se van acumulando como pasos de una receta precisamente aquellas operaciones que vamos haciendo. Si hacemos un renombre, si hacemos una transformación, si hacemos el join, como en este caso, si eliminamos una columna, etcétera. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, acá están los campos originales de la tabla inicial. Y hasta el final podemos ver los campos de la clave de la entidad federativa, el nombre, la abreviatura, y lo más importante, la latitud y la longitud, que es lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, este campo que está aquí, este campo es un campo que está de más. Entonces, vamos a eliminarlo. Aquí ya tenemos las dos operaciones que tenemos dentro de esta receta. Esta receta se puede guardar y se puede publicar. Y entonces, estas operaciones se pueden reutilizar en futuros jobs que se ejecuten. Entonces, justamente aquí le vamos a decir crear job. Le vamos a poner un nombre. Y aquí le vamos a poner un nombre. Y le vamos a decir que queremos que lo deposite en un formato determinado. En nuestro caso, vamos a escoger un formato parquet. El formato parquet es un formato que ayuda a acelerar la consulta de información. Y es más conveniente justamente para realizar las operaciones que necesitamos, las operaciones de consulta. Entonces, aquí ya escogimos una ubicación para dejar esa información. Volvemos a escoger el rol. Muy importante. Y vamos a decir que queremos crear y ejecutar el job. Otra cuestión importante con los jobs de Data Brew es que son jobs que se pueden programar. Entonces, este job ejecuta la serie de pasos que están contenidos dentro de la receta y se pueden reutilizar. Supongamos que periódicamente se descargue información de alguna fuente y está bien en un formato CSV o en un formato JSON. Entonces, se puede depositar justamente en uno de los pockets. Y lo que va a hacer el job es que lo va a tomar, va a ejecutar las operaciones o los procesos de transformación que están en la receta. Y al final vamos a tener ya la información integrada, depurada, limpia, etcétera. Bien, aquí podemos ver que ya terminó de ejecutarse nuestro job. Entonces, este job ya hizo esa parte de transformaciones y también hizo la unión de los dos datasets que necesitamos para poder construir nuestro dashboard. Entonces, ahora nos vamos a mover a QuickSight. Previo a esto, lo que ya hice fue ejecutar nuevamente el crawler para que ese nuevo dataset que se creó, entonces, lo pueda ver desde Athena, porque es desde Athena, desde donde QuickSight hace la consulta. Entonces, vamos a decirle nuevo análisis. Comentaba que QuickSight es esta herramienta de Business Intelligence que tenemos en AWS y que nos permite crear datasets interactivos de una forma rápida y simple. Entonces, vamos a poner aquí que queremos crear un nuevo data source. Vamos a dejarle ahí que se conecte y después vamos a escoger la base de datos y finalmente vamos a buscar el dataset que es este, el dataset dashboard. Vamos a decirle que queremos tener una vista previa de la información. Correcto. Y aquí vamos a escoger esta forma de query que se llama Spice. Spice es una característica de AWS que permite acelerar las consultas desde QuickSight, de tal forma que sube a memoria la información para que la pueda procesar de una forma más rápida. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un par de transformaciones más. Aquí donde dice Latitude, vamos a dar clic y le vamos a decir que queremos cambiar el tipo de dato y le vamos a poner como Latitude. La característica es que aquí ya le va a dar un trato justamente de coordenada. Entonces, estas son las únicas dos transformaciones que vamos a hacer y después de esto vamos a decirle salvar y visualizar. Entonces, aquí ya nos pasamos al panel de diseño. Ya tenemos aquí un primer control y vamos a cambiarle y vamos a decirle que queremos que sea de tipo mapa. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a arrastrar algunos campos aquí en la parte de campo geoespaciales, donde vamos justamente a pasar los dos campos, tanto de latitud como el de longitud. Después, en la medida, vamos a pasar el conteo que traemos de casos confirmados. Y después, en el color, vamos a pasar la entidad federativa. Y así de fácil y sencillo tenemos ya un mapa que nos refleja la cantidad de casos que tenemos en cada parte de la entidad federativa. Entonces, vamos a agregar otros indicadores para enriquecer este dashboard. Vamos a agregar otro visual. Entonces, vamos a dar clic aquí en Add. Vamos a decirle Visual. Vamos a cambiar el tipo de visualización. Vamos a escoger... Yo creo que esta que está aquí. Entonces, aquí vamos a poner las entidades federativas. Y después, nuevamente, vamos a poner la cantidad de casos confirmados. Los cuatro estatus que tenemos. Puede ser así o podemos cambiarla. Me parece que esta se ve mejor. Y también podemos cambiar el color. Vamos a poner, por ejemplo, los negativos. Vamos a ponerlos en rojo. Sospechosos está bien en azul, pero vamos a cambiar el tono. Y los no concluyentes, vamos a ponerlos en amarillo. Y así es como vamos construyendo nuestro dashboard. Bien, pues, aquí ya he añadido más insights para enriquecer la visualización. Puse un título. También puse por ahí un logotipo. Puse un KPI en este lado donde me muestra cuál es la entidad con más casos en un solo día. Hicimos un reacomodo. Pasamos las etiquetas abajo para hacer un poco de espacio y poder meter esta tabla. Donde nos muestra los casos confirmados por mes por entidad federativa. Después abajo tenemos los casos acumulados por mes. De este lado tenemos un mapa de calor donde se ven el tamaño del área que ocupan los casos confirmados por estado también. De este lado tenemos los casos confirmados por hombre y mujer por estado. Y de este lado tenemos los casos o la mezcla de los tipos de casos, dependiendo si fueron confirmados, no confirmados, concluyentes o sospechosos por entidad federativa. Entonces, creo que con eso es suficiente. Por ahora vamos a compartir este dashboard. Entonces, ahí lo estamos publicando. Y aquí vamos a agregar un usuario para que lo pueda consultar. Listo. Entonces, va a enviar una invitación a este usuario. Esta es una forma de hacerlo a través de usuarios y a través de invitaciones donde se envía una liga auto firmada para que se pueda visualizar. Otra forma de hacerlo es publicando y embebiendo este dashboard dentro de alguna página que esté dentro del sitio que interese. ¿Ok? Pues bien, hasta aquí esta demostración. Aquí esta es la liga ya. Final. Final. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, esa es un poco una muestra de cómo podemos realizar este análisis de datos utilizando servicios de AWS. Aquí utilizamos algunos pocos servicios que tenemos en AWS. Uno de los servicios por excelencia que utilizamos es S3. S3 es este servicio que nos permite guardar información a nivel de objetos, es decir, a nivel de archivo. Entonces, podemos guardar tanta información estructurada como información semiestructurada. Podemos guardar archivos en formato JSON, archivos separados por comas, pero también podemos guardar documentos. Y estos documentos podemos analizarlos a través de los diferentes servicios de AWS. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahorita. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Creo que no, ¿verdad? Al menos no hasta este momento. Ok, perfecto. No hay preguntas. Bueno, vamos a pasar a hablar del siguiente tema que tenemos preparado. SageMaker. Por ahí preguntan si utilizan SageMaker. Sí, lo que pasa es que esta primera parte la estamos dedicando a la parte de analítica, solamente como analítica de datos a nivel de integrar información, procesarla, hacer extracciones, algunas transformaciones. Y entonces poder presentar esta información. De hecho, aquí un poco se abre la conversación hacia el concepto de Data Lake. Entonces, cuando nosotros hablamos de un Data Lake, por aquí les voy a compartir rápidamente otra diapositiva que tengo lista. A ver, en un segundo, aquí se los voy a mostrar. Un segundito, nada más. Esa no es. Ahí está. Ahí me pueden confirmar si se ve la diapositiva que estoy mostrando. Ahí está. Perfecto. Aquí lo que mencionaba es que sale a la conversación el tema de un Data Lake. Un Data Lake es una solución donde nosotros podemos tener este repositorio prácticamente ilimitado de alguna forma de información donde nosotros podemos ir. Guardando o lanzando toda la información que tenemos en la organización sin importar el formato en el que venga, ¿no? Sin importar si es información estructurada o semiestructurada. Entonces, tenemos este lago de datos que, hablando en términos de servicios AWS, lo estaríamos basando en S3, que es este servicio a nivel de objeto que nos permite guardar esta información. Ya que tenemos el Data Lake, que además aplicamos técnicas para poder catalogar esa información y entonces poder encontrar relaciones y poder tratar esa información. Entonces, podemos utilizarlo como fuente de datos para poder hacer Data Warehouse, para poder hacer un análisis histórico de la información o para hacer un análisis más predictivo en el caso de hacer una analítica de datos, utilizando a lo mejor soluciones de Big Data como EMR tal vez, o por qué no, sacando el tema a lo mejor, ya que mencionan SageMaker, de utilizar técnicas de Machine Learning, ¿no? Y entonces, pues, si les parece, entonces vamos a hablar un poco más de la parte de SageMaker y de Machine Learning. Entonces, aquí tenemos la liga del demo. Voy a minimizarla. Recordemos que nos vamos a centrar un poco más en Recognition. Entonces, vamos a hablar en general de los servicios de Machine Learning y de Inteligencia Artificial de AWS. Pero nos vamos a enfocar un poco más en la parte de Recognition. Entonces, pues, bueno, primeramente, la misión de AWS es poner al alcance prácticamente de cualquier persona o de cualquier desarrollador herramientas que nos permitan hacer análisis de información y, en este caso, poder utilizar tecnología de Machine Learning. Entonces, los objetivos principales de AWS o los que apuntan en esta misión es ofrecer el más amplio conjunto de servicios de AWS. Entonces, vamos a ver que en AWS tenemos múltiples servicios que nos sirven para diferentes cargas de trabajo, diferentes proyectos de Machine Learning. Hablando específicamente del tema de SageMaker, es una de estas capas o de estos stacks tecnológicos que tenemos para acelerar justamente el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Y también contamos con la nube más completa en servicios que complementan esta oferta. Ya hablábamos del caso, por ejemplo, de S3 para la analítica de información, pero S3 también se utiliza para que podamos tenerlo como fuente de información para alimentar nuestros modelos de entrenamiento. Y aquí, justamente, vamos a hablar de esta parte, entonces, tenemos estos tres stacks tecnológicos para el caso de Machine Learning e Inteligencia Artificial. Empezando por la parte de abajo, donde tenemos la parte de frameworks e infraestructura para Machine Learning, aquí estamos hablando prácticamente de instancias o servidores que están optimizados para este tipo de cargas de trabajo, ¿no? Para que los científicos de datos puedan aprovisionar estas instancias que ya vienen precargadas con los frameworks más comunes de esta tecnología de Machine Learning, como pueden ser TensorFlow, como puede ser Keras, como puede ser PyTorch. Entonces, están optimizados y algunos incluso están equipados con tarjetas gráficas, puesto que sabemos que muchas veces los modelos de entrenamiento requieren de una capacidad adicional de cómputo, o mejor dicho, de una capacidad diferente de cómputo, ¿no? No necesariamente el CPU siempre es la misma opción, dependiendo del tipo de algoritmo que tuviéramos que estar entrenando. Ahora, ¿para quién está indicado este tipo de oferta? Bueno, bueno, para desarrolladores expertos, ¿no? Que ya tengan mucho tiempo utilizando algoritmos de Machine Learning y que estén muy familiarizados y además que quieran aprovisionar infraestructura y configurarla personal y hacer personalizado su infraestructura para poder entrenar sus modelos. Entonces, para eso es que, para ellos está más indicado este tipo de oferta. Después tenemos la parte intermedia, que son los servicios de Machine Learning y aquí es donde entra SageMaker, ¿no? Entonces, aquí en SageMaker, voy a mover un poco de diapositiva para que se vean ya los servicios. Luego tenemos la parte de inteligencia artificial. Entonces, acá, en esta siguiente diapositiva es donde se ve más la capacidad de SageMaker. Entonces, ¿qué es SageMaker? SageMaker es un servicio administrado de AWS que nos facilita la vida para poder entrenar modelos de Machine Learning. Y lo hace de una forma en la que nos permite aprovisionar la infraestructura que es necesaria para poder entrenar un modelo. Cualquiera que sea el tipo de modelo, cualquiera que sea el algoritmo que estemos utilizando, entonces SageMaker va a aprovisionar automáticamente esa infraestructura, nos va a auxiliar en las diferentes fases del proceso de entrenamiento, desde poder seleccionar la información, desde poder perfilarla, definir cuáles van a ser los features, cuáles van a ser las etiquetas que se van a utilizar en la información. Nos permite también seccionar la información o el dataset que vamos a utilizar para entrenamiento, para pruebas. Y nos ayuda justamente a agilizar la fase de entrenamiento. Entonces, en SageMaker también tenemos algoritmos que ya están precargados, que ya están, pues digamos, que vienen por defecto con SageMaker y que a lo mejor yo puedo, si ese algoritmo se apega al caso de uso del modelo de entrenamiento que yo quiero llevar a cabo, pues puedo elegir ese algoritmo y ya solamente ingestarle la información. SageMaker se apoya de notebooks de Jupyter, donde yo puedo codificar con el framework que de mi preferencia, puedo utilizar Python, puedo utilizar R, incluso puedo utilizar Java, para poder tratar la información y los modelos que quiero entrenar. Puedo hacer experimentos. ¿Qué es un experimento? Pues bueno, yo tengo un algoritmo, perdón, un modelo que quiero entrenar con base en un algoritmo. Y entonces lo que hace SageMaker es que empieza a hacer entrenamientos diferentes, que es que pasan a ser como experimentos, para que SageMaker pueda elegir cuál es el modelo que se desempeñó mejor. Y entonces a mí me diga, mira, de los entrenamientos que lanzamos tal vez en paralelo, este es el modelo que se desempeñó mejor y además me permite jugar con los hiperparámetros para encontrar una combinación que justamente me ayude a encontrar el algoritmo que mejor se desempeña. Podemos hacer debugueo del modelo y también tenemos esta parte que es autopilot. Autopilot nos ayuda para encontrar modelos que se ajusten al dato que yo quiero predecir. Entonces sirve para ciertos algoritmos e incluso me ayuda a lo mejor a tratar de encontrar estas correlaciones entre los diferentes atributos o features que tengo dentro de mi dataset, ¿no? Entonces si yo quiero saber, tengo un dataset de datos inmensos, o si quiero saber más o menos qué correlaciones hay entre las diferentes columnas que tengo y ver con base en esas correlaciones que existen, pues ver si ese dataset me sirve o tal vez ver qué información puedo llegar a inferir a partir de ese dataset. Entonces puedo utilizar autopilot como un paso previo ya al entrenamiento de un modelo más en forma. Puedo hostear el modelo y una vez que yo ya entré en el modelo y entonces decido publicarlo para que esté listo para recibir solicitudes de inferencia o request para poder hacer estas inferencias, entonces yo puedo hostear el modelo a través de SageMaker de una forma fácil y además de una forma elástica porque lo que hace es que lo hostea dentro de contenedores que nos permite justamente tener esa elasticidad. Entonces a medida que yo tal vez voy incrementando la cantidad de solicitudes que tengo de este modelo, pues bueno, esta solución va siendo elástica, va creciendo y va decreciendo con base en esa cantidad de solicitudes que va recibiendo. Y luego tenemos Neo, que incluso me permite desplegar ese modelo, no necesariamente en infraestructura de AWS, sino me permite empaquetarlo en contenedores de tal forma que yo lo puedo desplegar donde quiera, ¿no? Y después tenemos la capa superior. La capa superior hablamos de servicios de inteligencia artificial abstractos, es decir, son servicios de modelos, sí, modelos de machine learning que ya están entrenados y que están encapsulados y que se ofrecen desde la consola de AWS como servicios que se pueden consumir a través de una API. Entonces tenemos servicios de visión donde tenemos aquí recognition y es sobre el que vamos a profundizar en esta ocasión, pero tenemos, bueno, recognition sirve para reconocimiento de imágenes y nos permite hacer un etiquetado de lo que encuentre. Lo vamos a ver ahorita en las diapositivas subsecuentes, pero nada más para dar un paseo, digamos, o una revisión alto nivel de los otros servicios que tenemos, tenemos servicios que tienen que ver con speech, con el habla, entonces es sintetización de la voz como por ejemplo Amazon Polly. Si alguien, por ejemplo, tiene un dispositivo Alex en su casa, pues bueno, es Polly quien les está hablando, en realidad es Polly quien está sintetizando la voz que nosotros escuchamos en el dispositivo. Tenemos transcribe que nos permite hacer lo contrario, a partir de una voz podemos obtener el texto que está detrás. Entonces, después ese texto a lo mejor lo podemos pasar por Comprehend y entonces nos puede hacer una sintetización, una síntesis, perdón, del contenido que previamente se transcribió. Después lo podemos a lo mejor traducir a alguno de los lenguajes que tenemos en AWS. Podemos también hacer una extracción de texto a partir de a lo mejor imágenes. Entonces, imagínense que tenemos, qué sé yo, documentos oficiales como un acta de nacimiento, identificaciones que son parte de un archivo y entonces yo necesito digitalizar eso, pero al momento, a la vez de digitalizarlo, necesito ir extrayendo información para tal vez poblar una base de datos. Entonces, eso me permitiría automatizar ese proceso. Tenemos Kendra que me permite hacer búsquedas elásticas utilizando técnicas de Machine Learning. Podemos hacer chatbots a través del X. Entonces, puedo yo construir un chatbot sin necesidad de ejecutar una línea de códigos, simplemente ir configurando las intenciones y los utterances que son las palabras clave o los, sí, las expresiones clave para identificar qué es lo que quiere realizar el usuario. Entonces, ir disparando acciones. Personalize que me permite inferir el caso de uso más común sería a lo mejor en una tienda en línea donde tengo diferentes productos y entonces aquí puedo inferir con base en la información que voy capturando cuál sería la mejor recomendación de un producto para un cliente específico, ¿no? Tenemos Forecast. Forecast nos ayuda a predecir comportamiento de información que está interpretada como series de tiempo, a lo mejor precios o cotizaciones de algún producto, de algún bien, podemos utilizar Forecast para tratar de predecir cuál es el siguiente valor, ¿no? Fraud detector se utiliza mucho en el sistema financiero para tratar de detectar fraudes, por ejemplo, con pagos electrónicos, ¿no? CodeGuru es un servicio que nos permite identificar desvíos en el código fuente de algún proyecto que estemos codificando. Entonces, CodeGuru se puede integrar y puede hacer optimizaciones del código, encontrar posibles riesgos en el código, posibles bloques de código que no son eficientes o que pueden tener, pues, por ahí algún bug que pudiera implicar alguna cuestión de seguridad. O tenemos finalmente Contact Lens, que se integra a una herramienta que se llama Amazon Connect, que es un contact center virtual. Entonces, Amazon Lens, perdón, Contact Lens nos permite tener insights dentro de la información que se va generando dentro de este contact center virtual, ¿no? Entonces, esto es un poco a alto nivel, parte de la oferta que tenemos en AWS, tanto de servicios de inteligencia artificial, que repito, son modelos de machine learning que ya están implementados, como de la parte intermedia, que es SageMaker, que nos permite de una forma muy fácil entrenar modelos de machine learning o de la parte de infraestructura, ¿no? Perfecto. Entonces, hablando un poco más de Recognition, ¿qué es Recognition? Pues, es este servicio del que ya hablábamos, que nos permite analizar imágenes. Y, entonces, a través de Recognition podemos etiquetar estas imágenes o nos permite obtener estas etiquetas donde podemos detectar imágenes en imágenes estáticas o en videos. Podemos detectar texto, podemos detectar actividades, podemos hacer búsqueda facial, podemos comparar rostros, podemos incluso detectar por ahí, pues, celebridades, ¿no? Algunas de las características es justamente que son, al ser modelos que ya están entrenados, entonces, continuamente se están mejorando. Al consumirse como API, entonces, yo no tengo que entrenar el modelo, simplemente lo consumo y, pues, estaría pagando por la fracción que me cuesta ejecutar esa API, ¿no? El llamado a esa API, pero yo no tengo que entrenar un modelo, no tengo que tener infraestructura que esté detrás y yo no tengo que estar reentrenando el modelo, ¿no? Simplemente me aprovecho de las capacidades que ya se tienen. Un caso de uso, a lo mejor, pues, fácil que se viene a la mente. Imagínense que alguien de ustedes quiere construir una aplicación móvil donde a lo mejor lo que necesita es autenticar al usuario y quiere hacerlo tal vez a través de su rostro como una medida biométrica de seguridad. Entonces, puede utilizar la cámara del celular, captura la imagen, se guarda primero y las siguientes veces para poder hacer la autenticación, pues, obviamente va a utilizar nuevamente el celular y esa imagen se va a estar comparando a través de Recognition con la imagen que teníamos previa al momento de hacer el enrolamiento. Una de las cosas que se pueden hacer fácilmente con Recognition, perdón. Podemos hacer análisis de eventos en vivo, como, qué sé yo, tenemos por ahí. En la NFL se utiliza Recognition para hacer el análisis de los jugadores y también para otorgar estadísticas. Podemos hacer análisis sobre información multimedia, sobre redes sociales o que tengan que ver con marketing. Aquí me voy a ver un poquito más rápido para llegar a la parte de un poco la demostración. Podemos detectar escenas y objetos. Entonces, aquí, por ejemplo, Recognition nos va poniendo etiquetas y como función es que nos devuelve un dataset que básicamente es un JSON donde nos dice, de la imagen que tú me pasaste, yo encuentro estas etiquetas. Entonces, detecto que es una persona con este porcentaje de confianza, detecto que hay automóviles, detecto que hay una actividad que es skateboarding, detecto que hay asfalto, que es una ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, así es como funciona Recognition. También puede otorgar las coordenadas de dónde se encuentran cada uno de los objetos que está detectando, ¿no? Puede detectar y hacer seguimiento de personas, es lo que hablábamos un poco de la parte de análisis de actividades en vivo, el reconocimiento de texto, incluso el reconocimiento de texto. Si es que el texto está girado, ¿no? No necesita estar totalmente horizontal o en un plano de 180 grados. Puede estar a 90 grados, puede estar girado y lo va a encontrar. Puede detectar análisis, puede detectar contenido que puede ser considerado explícito o de desnudez o contenido sugestivo. Aquí es importante mencionar que no es que Recognition señale o etiquete o diga que tal contenido, pues, no es bueno, digamos. Simplemente otorga una etiqueta y nosotros ya seremos responsables de decir, ok, con este porcentaje yo puedo catalogar este contenido como no apropiado, ¿no? Imaginemos una aplicación donde a lo mejor estamos, es una aplicación enfocada a niños, tal vez a niñas pequeñas. Entonces, creo que ahí tendríamos que ser sensibles con el tipo de contenido que se expone y ya desde la aplicación nosotros podríamos estar decidiendo qué contenido es apto o no lo es, ¿no? Lo que mencionábamos, reconocer, un caso de uso es reconocer un cliente, por ejemplo, hacer análisis de los clientes. Detección de los rostros. Aquí sí se fijan, inclusive cuando entre las fotografías hay diferencias de edades, por ejemplo, pero se trata de la misma persona, alcanza a reconocerlo, ¿no? Aquí me permite establecer lo que les mencionábamos, objetos que están, ciertos accesorios, la actividad que se está desempeñando, el tipo de lentes, ¿no? Si son de sol o son simplemente lentes. El género incluso puede hacer una estimación de más o menos la edad o el rango de edad de la persona que está encontrando. Eso es bastante interesante y habla de que son modelos que están, muy bien entrenados. También puede detectar aquí cambios de luz o si está un poco opaca la imagen que se está analizando, ¿no? Entonces, lo siguiente que vamos a ver, y para enfocarnos un poco más en esta demostración, es Custom Labels. Entonces, Custom Labels es una característica de SageMaker que a mí me va a permitir entrenar un modelo a partir de simplemente pasarle yo un dataset, es decir, imágenes. Entonces, a ver ahí. Pues, básicamente, hasta ahí con esta presentación. Lo siguiente que voy a hacer aquí es moverme a la consola que teníamos en la demostración anterior. Y aquí vamos a movernos a Recognition. Entonces, aquí tenemos Amazon Recognition. Una cuestión importante es que ustedes pueden empezar a acceder a servicios de AWS como Amazon Recognition, incluso desde la capa gratuita, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes tiene una cuenta o tiene la inquietud de abrir una cuenta, pues, entonces puede empezar a utilizar Recognition para ello, ¿no? Aquí los mismos ejemplos que mencionábamos. Si yo doy clic aquí en el request, aquí puedo ver prácticamente el payload que se está enviando a la API y aquí abajo puedo ver la respuesta que me devuelve, ¿no? Lo que les comentaba, básicamente me devuelve un JSON y me devuelve las etiquetas de lo que va detectando, lo que va encontrando. Me devuelve las coordenadas de dónde, de en qué parte de la imagen se encuentra y la confiabilidad, ¿no? El rango de, o el nivel de confianza con el que está detectando esa etiqueta. Entonces, aquí tenemos incluso diferentes, estas son demostraciones justamente propias de la consola donde podemos hacer este análisis, parte de lo que veíamos en la presentación. Pero nos vamos a enfocar ahora en la parte de Custom Labels, que era la que yo les comentaba. Entonces, en Custom Labels vamos a poder entrenar este modelo de una forma bastante fácil. Entonces, para esto lo que hacemos es que creamos un nuevo proyecto, ¿no? Entonces, vamos a ponerle Custom Labels. Y este proyecto lo que vamos a hacer es, a ver, acá está ya. Ahí está. Entonces, yo ya tengo un dataset por ahí de ejemplo, ¿qué es el dataset? Pues, simplemente el conjunto de información, en este caso de, de imágenes que voy a utilizar para poder entrenar el modelo. Ajá. Entonces, para, en aras del tiempo, yo ya tengo aquí un dataset cargado, que como verán son imágenes de Looney Tunes. Entonces, algo un poco ahí. Tengo algunas etiquetas, perdón, tengo algunas imágenes que ya están etiquetadas. ¿Esto cómo se logró? Pues, a través de poner simplemente la imagen, en este caso de Box, dentro de una carpeta que se llama Box. Ajá. Estas imágenes yo las cargué previamente en un bucket de S3, que es este servicio del que habíamos estado hablando. Entonces, yo coloqué las imágenes en una carpeta y las agrupé. Entonces, puse en una carpeta imágenes donde está Porky, en otras donde está Lucas, Silvestre, Piolín, Box. Pero hubieron algunas imágenes que yo puse en carpetas, en una carpeta donde no está, perdón, esta que dice no etiquetada. Estas imágenes están en una carpeta que no tiene un nombre. Y justamente no tiene un nombre, pues, porque son imágenes que están agrupadas, ¿no? Entonces, lo que les decía es que las que ya estaban en una carpeta, automáticamente las etiquetó con base en el nombre de la carpeta. Es un checkbox que nada más ahí hubo que darle click. Pero, ¿qué hay de estas imágenes que no están etiquetadas? Pues, entonces, lo que podemos hacer es precisamente etiquetarlas, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí es dar click en donde dice comenzar a etiquetar. Voy a seleccionar algunas imágenes. Puedo seleccionar todas, aunque no sé si etiquetemos todas por cuestiones de tiempo. Entonces, ya las seleccioné. Y ahora lo que voy a hacer es decirle que quiero dibujar dibujar los cuadros que van a delimitar esas etiquetas precisamente, ¿no? Y esto lo voy a hacer de forma manual. Mientras carga esto, les comento que en SageMaker hay una característica que se llama Ground Truth. Entonces, si yo me enfrento a un modelo que tengo que entrenar de un volumen muy grande de información que no tengo etiquetada, yo puedo utilizar este servicio que se llama Ground Truth y, entonces, pedirle a SageMaker a través de Ground Truth que me ayuden a etiquetar esas imágenes. ¿Cómo funciona Ground Truth? Ground Truth tiene modelos de Machine Learning por detrás ya entrenados y lo que va a hacer es recibir, por ejemplo, en este caso, las imágenes y tratar de etiquetarlas, ¿no? Ver qué encuentra. Pero puede ser que a lo mejor no sea muy preciso el modelo o no sea muy preciso con base en la información que yo quiero etiquetar. En ese caso, hay personas detrás de Ground Truth que están haciendo el etiquetado de forma manual, un poco similar a lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Entonces, aquí, básicamente, lo que yo hago es que voy a seleccionar aquí la etiqueta que quiero poner. Entonces, ahí seleccionamos Lucas. Entonces, yo nada más voy a trazar un cuadro acá diciendo dónde está Lucas, dónde está Silvestre, porque aquí no está, dónde está Piolín. Entonces, básicamente, esto es el etiquetado, ¿no? Ajá. Entonces, una vez que hago esto, esto lo tendría ahí. Déjenme quitarle un poco de zoom para poder moverme a la siguiente imagen. Entonces, básicamente, en esto consiste el etiquetado, ¿no? Aquí, nuevamente, Lucas. Ahí está, pero que se vea un poco mejor. Ok. Entonces, aquí estoy precisamente haciendo el etiquetado. Ajá. Esto, pues, lo haré para todas las imágenes, pues, que me falta etiquetar, ¿no? Siguiente. Y, bueno, no lo vamos a hacer para todos. Creo que ahí ya quedó claro lo que tenemos que estar haciendo en este caso. Entonces, una vez que yo ya terminé de hacer el etiquetado de estas imágenes, pues, simplemente, le voy a decir aquí que ya terminé. Le voy a decir que guarde los cambios. Si se fijan, aquí dice que hay siete imágenes que no están etiquetadas. Ahorita tendría que cambiar en cuanto termine de guardar los cambios. Ahí lo está actualizando. Y ahí ya bajó cuatro, ¿no? Porque al final me faltaron cuatro imágenes para etiquetar. Pero, bueno, aquí ya tenemos la parte de superar, de tener el dataset etiquetado. ¿Por qué necesitamos etiquetarlo? Pues, porque necesitamos decirle al modelo qué es cada cosa, ¿no? O qué objetos son los que están en cada una de las imágenes para que entonces después pueda inferirlo. Entonces, ya que tengo esto, ahí está. Entonces, ahora sí lo que sigue es poner a entrenar el modelo, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a salir. Y aquí finalmente le voy a decir que ya quiero entrenar el modelo. Entonces, le digo que quiero entrenar el modelo escogiendo el proyecto en cuestión, que es en el que estamos. Aquí vamos a escoger el dataset sobre el que lo queremos hacer. Aquí hay una cuestión bien importante. Para que nosotros podamos entrenar un modelo, necesitamos este conjunto de datos con base en el que vamos a entrenar. Pero, además, necesitamos una parte de los datos contra la que va a validar ese modelo. Entonces, necesitamos tener una parte de esa información lista para validarlo. Puede ser que yo tenga dos datasets separados, tenga un dataset grande para la parte del entrenamiento y otro dataset más pequeño para la parte de la validación. En este caso, yo solamente tengo un dataset. Entonces, lo que voy a hacer es le voy a decir que quiero que divida ese dataset de entrenamiento. Y, entonces, que use el 20% de la información que tiene, es decir, de estas imágenes para las pruebas y el restante 80% para el entrenamiento. Y es lo que vamos a hacer, ¿no? Básicamente, eso es todo. Y aquí le vamos a decir entrenar, entonces. Y, entonces, aquí el modelo ya va a empezar a entrenarse, ¿no? Si fijan acá, ya dice que el entrenamiento está en proceso. Entonces, lo que les decía es que esto es muy simple. Aquí, simplemente, estamos utilizando una característica que ya existe en Recognition, que es Custom Labels y que nos da la capacidad de que nosotros subamos un dataset etiquetado. Y, si no, lo etiquetamos aquí mismo. Y, con base en esas etiquetas, después el modelo nos va a poder decir, ah, dentro de esta imagen que me estás pasando, yo identifico que está Lucas o que está Vox o que está Silvestre o que está Porquino. Este entrenamiento toma alrededor de 2 horas. Entonces, en aras del tiempo y para no tener que esperar tanto, vamos a utilizar este otro modelo que yo ya tengo entrenado. Como verán aquí, lo que dice que se está ejecutando, entonces, este modelo ya lo podemos utilizar. Y, otra cosa que hay que ver acá es donde dice desempeño del modelo performance. Y dice que es .715. Quiere decir que tiene un nivel de confiabilidad de 71.5%. ¿Qué sucede acá? ¿Cómo incrementar eso? Pues, bueno, puede ser que yo no haya etiquetado de una forma muy eficiente, muy precisa las imágenes. La otra es que si nosotros aumentamos el volumen de información, pues, entonces, tiene más información justamente para hacer esa comparativa y poder hacer un, poder entrenar un modelo con una eficiencia mayor. ¿Cómo lo vamos a probar? Pues, bueno, aquí tengo yo un sitio web. Este sitio web se puede aprovisionar desde un GitHub. Yo les puedo pasar la liga para poderlo desplegar. Entonces, está hecho justamente para, solamente para probar este tipo de modelos. Entonces, si se fijan aquí, ya está leyendo esos modelos de entrenamiento que existen en mi cuenta. Uno, que es el que se está entrenando, que es el que acabamos de poner a entrenar. Y el otro, el que ya está entrenado y está en ejecución. Entonces, lo que voy a hacer yo aquí es que le voy a dar clic al modelo que ya está corriendo, el que ya estaba entrenado. Y lo único que voy a hacer es decirle que quiero subir una imagen. Bien, ahora, estas imágenes, espero que se vea aquí, pero aquí donde dice el Unitoons, yo tengo una carpeta que dice training y ahí es donde yo tengo la información que utilicé para el entrenado, para el entrenamiento, 20% de la cual utilizó para la validación del entrenamiento. Y luego tengo esta otra carpeta donde dice validación. En esta carpeta solamente tengo, o mejor dicho, tengo información que no existe en la parte del entrenamiento. Y se llama validación porque yo sé que aquí están los personajes y entonces yo espero que los encuentren. No podría, podría, no lo tengo, pero podría, o lo mejor sería tener otra imagen donde no estén los personajes y esperar que no encuentre ninguno, pues justamente para probar el modelo. Entonces, voy a escoger aquí esta imagen grupal. Y ahí voy a dejar que, ahí el modelo está ejecutándose, está, se hizo una llamada a la API justamente. Y si se fijan, aquí ya está haciendo una identificación, ¿no? A ver, creo que ahí se, se, es que le puse zoom y se descuadró. Ahí está. Entonces, aquí está el recuadro de Porky. Entonces, está identificando a Porky con el 73% de seguridad. A Lucas también con el 73, está identificando aquí a Piolín con el 81.7%. Es decir, es, el modelo está diciendo, yo estoy seguro que esto es un Piolín con el 81.7% de seguridad. Que aquí está Silvestre. Si se fijan aquí, no recuerdo cómo se llama este personaje del sombrero, pero no lo está identificando porque no fue parte del etiquetado, ¿no? Yo nunca identifiqué a ese personaje. Lo mismo con Taz. Ajá. Entonces, pues, bueno, y de la misma forma que en las demos de la consola, acá abajo podemos ver el request, ¿no? Con el payload y toda la imagen en formato de texto. Y aquí vemos la respuesta, ¿no? En formato JSON también. ¿OK? Pues, bueno, hasta aquí, hasta aquí la demostración. Espero que la hayan encontrado interesante. Se haya podido ver el objetivo que es demostrar un poco, en este caso específico de Custom Labels, lo fácil que es entrenar un modelo utilizando recognition. Aquí creo que hay algunas preguntas o no sé si las haya. ¿Cuál es la mejor forma de comenzar a introducir el análisis de datos en AWS o las herramientas de machine learning? Debemos conocer primero los servicios de la nube. Pues, mira, para la mejor forma de comenzar, les diría es abrir una cuenta en AWS. La cuenta requieren ustedes una tarjeta de crédito, pero no se hace ningún cargo mientras que estemos en la capa gratuita de los servicios de AWS. La mayoría de los servicios de AWS tienen una capa gratuita, es decir, tienen unos límites. Por ejemplo, esto que acabamos de hacer, les puedo asegurar que se puede hacer con la capa gratuita, al menos para empezar a probar los servicios. Hay servicios que son gratuitos por 12 meses y hay otros servicios que tienen, que son gratuitos, pues, prácticamente de por vida, ¿no? Entonces, en esta página nosotros podemos ver aquellos servicios que nosotros podríamos tener con acceso gratuito, ya sea por 12 meses o acceso gratuito por siempre, ¿no? Y los límites que tenemos para poderlos utilizar. Entonces, mientras ustedes no se salgan de esos límites, pues, no van a incurrir en un costo, ¿no? Por ejemplo, pueden desplegar una instancia S2 y utilizar 750 horas al mes, es decir, tenerla encendida todos los días del mes, todas las horas del día, sin estar incurriendo en un costo, ¿no? Igual una base de datos en RDS. RDS puede aprovisionar cualquiera de estas bases de datos relacionales. Y tenemos ahí varios, ¿no? Por aquí incluso me parece que está SageMaker en alguna parte. Entonces, esa sería la mejor forma de comenzar a utilizar este tipo de servicios de AWS, ¿no? Para la parte de Machine Learning, pues, a lo mejor podemos empezar por consumir los servicios que se consumen como API, los que mencionábamos en la capa más superior. Y a lo mejor ahí sí ya empezar a documentarse un poco más para a lo mejor entrenar un modelo utilizando SageMaker. Pero yo siempre les voy a recomendar SageMaker porque es un servicio administrado que me permite a mí olvidarme de gestionar la parte de la infraestructura. ¡Hola! Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque Will of Depths. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. ¡Exacto! ¡Gracias!